Amanece nuestra oportunidad En el despertar de la conciencia Las experiencias nos llevaron a amar Esta herencia es toda nuestra esencia Si los hijos construyeran verdad Y si las hijas tuvieran derechos Nuestra madre no podría enfermar Solo si el hombre no quisiera más Porque los hombres solo quieren más Que quieren más Quieren más y más No saben ser en paz Nuestro mundo enferma y sufre a rabiar Una catástrofe tras otro incendio Algunos sacos no le van a ayudar Ahora se inunda un petrolero entero Y el amor por el dinero es mortal Y en la abundancia no todo es dinero Una vida, un árbol, un animal No tienen precio, no vale pagar Porque los hombres solo quieren más ¿Qué quieren más? ¿Qué quieren más? ¿Qué quieren más? Quieren más y más No saben ser en paz Abre los ojos y mira hacia adentro Descubrirás algo mágico en ti No es tan difícil hallar el secreto Que nos rodea, no sabe sentir No compartir, aprender, respeto Crear unión y pasión al sentir Que no hay monedas No hay diferencia entre humanos Nuestra conciencia es nuestra libertad No hay monedas Que no hay monedas Que quieren más Quieren más y más No saben ser en paz Abre los ojos y mira hacia adentro Descubrirás algo mágico en ti No es tan difícil hallar el secreto Que nos rodea y nos hace sentir Dar, compartir, afrontar, respeto Crear unión y pasión al sentir Que hay una vida y un viaje y un sueño La realidad se transforma por ti Abre los ojos y mira hacia adentro Descubrirás algo mágico en ti No es tan difícil hallar el secreto Que nos rodea y nos hace sentir Que nos rodea y nos hace sentir No compartir, afrontar, respeto Crear unión y pasión al sentir Que hay una vida y nos hace adentro Que hay una vida y un viaje y un sueño Que hay una vida y un viaje y un sueño La realidad se transforma por ti Abre los ojos y mira hacia adentro Descubrirás algo mágico en ti No es tan difícil hallar el secreto Que nos rodea y nos hace adentro No compartir, afrontar, respeto Crear unión y pasión al sentir Que hay una vida y un viaje y un sueño Abre los ojos y ma